Hacía 60 años que no se votaba. Siempre se llegaba a un acuerdo entre candidatos, ¿no? Exactamente, siempre se llegaba a un acuerdo. Es más, a mí me llamaron a un acuerdo, pero bueno, teníamos ideas diferentes. Compartíamos otras visiones y no se vio. ¿Cuáles son las propuestas que vos ofrecés para la colonia? El Wi-Fi para todos, casas, loteos, la ambulancia. Queremos traer médicos más permanentes, más especialistas al dispensario. Queremos que tenés algo acá, que no tengamos que salir tanto. Muchas cosas más que vos decís son pequeñeces, pero que al pueblo lo van a hacer lindo. ¿Cómo está el pueblo actualmente? Lindo, pero bueno, no voy a hablar con esto actualmente, pero bueno, porque no entré todavía. O sea, yo no puedo decir nada porque ellos tuvieron 12 años y por algo estuvieron. Pero yo siento que les falta un poquito más. Bianco Daniel y Yanina Soldano somos los concejales titurales. Los suplentes, Cabrera Claudio, Romero María Rosa y Tecio Germán. Tribunal de Cuentas titulares, Estropa María Rosa, Biachot Thierry, Saldanio Carina. Los suplentes, Bravo Hilario, Sarabia Rocío y Macaño Carlos. Ya hace un año que nos venimos del día uno que yo dije que iba a ser de intendenta. Empezamos a trabajar hasta que lo oficializamos. Pero ya veníamos hace rato que estamos todos juntos, que queríamos, que queríamos, que queríamos. Y bueno, nos animamos. Es más, hoy ya me mandaron un mensajito, así que más feliz todavía. Claro, ya llegó un mensaje a nivel provincial, ¿no? Sí, sí, ya empiezan a llegar y eso es una satisfacción, no te puedo explicar. Mi marido está conmigo en la lista, pero no. La familia es todo, es tu sostén cuando vos te caés, cuando vos te levantás, porque no es todo coloroso armar una lista y todas las cosas. Y tenían mis movimientos que nos bajábamos y ahí salíamos otra vez y acá estábamos. Mirá, ayer me dijeron el 96% de las personas. Algo histórico también, la cola, porque en Valtelina me decían 170 que van a votar. La cola que había ayer nunca he visto, porque siempre votamos para presidente, senador, ahora tenemos las pasos, pero nunca hubo cola como había ayer para votar.